Pocos lo saben, agrega esto a tus zapatos y me lo agradecerás toda la vida. Antes de ver este video, te invitamos a suscribirte, darle click a la campanita y luego recibir todas nuestras notificaciones. Así serás de los primeros en ver todo nuestro contenido. Nada es más avergonzante que desprender el olor a pies por donde quiera que vayas. A todos nos ha sucedido más de una vez e incluso algunos hemos tenido que botar algunos calzados a los que parecía imposible quitarles el aroma desagradable. Es normal que los zapatos de cuero o telas especiales tomen mal olor con el tiempo. Y las razones son tan simples como pasar mucho tiempo guardado, sudor, materiales especiales, falta de limpieza y otras más. Así que si quieres eliminar esta desagradable incomodidad de nuestro calzado, les recomiendo probar estas fáciles técnicas de limpieza. Bicarbonato de sodio. Este polvo tiene propiedades de absorción de malos olores, humedad y hasta manchas de la ropa. En este caso funciona de forma similar a un talco de pies predilecto. Solo que lo ideal es que lo dejes reposar sin ponerte los zapatos, a diferencia de lo que haces con el talco. Tendrás que dejar caer una cucharada de bicarbonato en cada uno de tus zapatos y también en las plantillas, pero quítalas primero. Así el bicarbonato puede actuar por separado. Espera a la mañana siguiente y adiós mal olor. Limón. Ya te hemos hablado muchísimas veces sobre las propiedades de los cítricos para la limpieza del hogar. Y aquí estamos de nuevo admirando a nuestro gran aliado, el limón. La próxima vez que vayas a prepararte un reconfortante té o a cocinar con limón, guarda las cáscaras para aprovecharlas quitándole el aroma a tus zapatos. Coloca las cáscaras dentro de tus zapatos, espera la noche y recibe el día sin malos olores. Nota. También puedes utilizar las cáscaras de otros cítricos, como el pomelo y la naranja. Aceite esencial del árbol del té. Este es uno de los más reconocidos aceites esenciales con propiedades de desinfección por su clara eficacia. Hay dos formas de usar aceite esencial del árbol del té para eliminar el mal olor de tus zapatos. Puedes dejar caer algunas gotas sobre tus zapatos y plantillas o puedes pasarlo con un trapo por las plantillas. No más bacterias y por tanto no más olor. Lavanda. La lavanda no solo sirve para dar olor, sino también para quitarlo. Es perfecta. Toma unas ramas de lavanda e introdúcelas dentro de tus zapatos y déjalos afuera durante la noche para que el aire fresco ayude a eliminar las bacterias que están causando ese mal olor. Al día siguiente no solo habrá desaparecido el mal olor, sino que tus zapatos olerán al campo fresco de la infancia. Consejos a tomar en cuenta es importante utilizar calcetines y algodón para permitir que los pies transpiren adecuadamente y evitar el mal olor. También se recomienda usar zapatos de piel para garantizar la ventilación adecuada. Los productos para controlar la sudoración en los pies y el mal olor del calzado también son muy útiles. Recuerda darle me gusta y compartir el video con tus amigos y familiares. Aquí te dejamos con otros videos y recomendaciones que te será de gran ayuda. Será hasta la próxima entrega. ¡Gracias!